¿Votos a favor? A ver, son siete y seis, trece. ¿Votos en contra? Siete, seis, en abstenciones, siete. La propuesta no se aprueba, porque hace falta mayoría absoluta para poder ser aprobada. ¿Votos a favor de la ratificación e inclusión de este expediente en el orden del día? Siete, nueve. ¿Votos en contra? Doce, abstenciones, cinco. No se incluye en el orden del día y, por tanto, no se debate. Lo que solicito, en primer lugar, es que se incluya y se ratifique en el orden del día este expediente. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve, perdón, nueve. En contra, son doce, diecisiete. En este caso, abstenciones. ¿Usted, señor Ejército, que ha votado? A favor, sí, perdón, perdón. Diecisiete. Entonces, no se incluye. Pasamos al punto cuatro. Solicito su inclusión y ratificación en el orden del día. ¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Diecisiete. ¿Ustedes? No, de haber, pero entonces son cuatro y seis, diez. Y cinco, quince. ¿Y abstenciones? Dos. Solicito su inclusión y ratificación en el orden del día. ¿Votos a favor? Nueve. ¿En contra? Diecisiete. A ver, quince. ¿Abstenciones? Dos. No se incluye en el orden del día y, por tanto, aquí hemos terminado y se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.